En 1938 se otorgó un premio especial a Walt Disney por Blancanieves y los Siete Enanos, por suponer toda una innovación en el campo de los largometrajes. En 1995 se concedió otro premio especial, en esa ocasión a John Lassatar por Toy Story, la primera película de larga duración creada completamente por computadora. Sin embargo, no fue hasta el año 2002 cuando el premio Oscar a la Mejor Película de Animación fue creado como tal. La película que obtuvo el primer Oscar en esta categoría fue Shirek. Hasta la fecha, El viaje de Chihiro es la primera y única película de animación japonesa que ha ganado este premio, así como la primera y única película de animación extranjera, de habla no inglesa, en ganar que utiliza la técnica de animación tradicional. Otras películas de animación también han obtenido nominaciones y premios en categorías menores, por ejemplo, El extraño mundo de Jack fue nominada a los efectos especiales, La siranita, La bella y la bestia, Aladdin, El rey león, Pocahontas obtuvieron dos estatuillas, en las categorías de Mejor banda sonora y Mejor canción, y, la película de semi-animación Quien engañó a Roger Rabbit, obtuvo tres premios. La bella y la bestia, Apeito y Story 3, son hasta ahora las únicas películas de animación nominadas a la categoría de Oscar a la Mejor Película. En el caso de la primera, aún no existía el premio a la Mejor Película Animada. Pero ahora, les traigo este vídeo sobre las películas animadas de 1937 al 2000 que se merecían la nominación al Oscar a Mejor Película Animada aunque no existía todavía la categoría. De 1937 para los Oscars de 1938 La nominada sería, El cuento del zorro La ganadora sería, Blancanieves y los siete enanos De 1939 para los Oscars de 1940 La ganadora sería, Los viajes de Gulliver De 1940 para los Oscars de 1941 Hay un empate Los ganadores serían, Pinocho y Fantasía De 1941 para los Oscars de 1942 Los nominados serían, Mr. Buck Goes to Town y El dragón chiflado La ganadora sería, Dumbo De 1942 para los Oscars de 1943 La nominada sería, Saludos amigos La ganadora sería, Bambi De 1943 para los Oscars de 1944 La nominada sería, Carbonada La ganadora sería, Victoria por el dominio aéreo De 1944 para los Oscars de 1945 La ganadora sería, Los tres caballeros De 1945 para los Oscars de 1946 La nominada sería, Garbancito de la mancha La ganadora sería, Momotaro, Dios de las olas De 1946 para los Oscars de 1947 La nominada sería, Música maestro La ganadora sería, Canción del sur De 1947 para los Oscars de 1948 Los nominados serían, El caballito dorado Don Quijote de la mancha y El cangrejo de las pinzas de oro La ganadora sería, Diversión y fantasía De 1948 para los Oscars de 1949 Los nominados serían, Tan estimado por mi corazón Y alegres vacaciones La ganadora sería, Ritmo y melodía De 1949 para los Oscars de 1950 La nominada sería, La rosa de Bagdad La ganadora sería, Dos personajes fabulosos De 1950 para los Oscars de 1951 La nominada sería, Érase una vez La ganadora sería, La cenicienta De 1951 para los Oscars de 1952 La ganadora sería, Alicia en el país de las maravillas De 1952 para los Oscars de 1953 La ganadora sería, La doncella de nieve De 1953 para los Oscars de 1954 La ganadora sería, Peter Pan De 1954 para los Oscars de 1955 La nominada sería, Hans Aligretel La ganadora sería, Rebellión en la granja De 1955 para los Oscars de 1956 La ganadora sería, La dama y el vagabundo De 1957 para los Oscars de 1958 La ganadora sería, La reina de las nieves De 1959 para los Oscars de 1960 Los nominados serían, Las mil una noches árabes El sueño de una noche de verano La ganadora sería, La bella durmiente De 1961 para los Oscars de 1962 La ganadora sería, 101 dálmatas La noche de las narices frías De 1962 para los Oscars de 1963 La ganadora sería, Gaypur Re De 1963 para los Oscars de 1964 La ganadora sería, La espada en la piedra De 1964 para los Oscars de 1965 Los nominados serían, Ella y, Es el oso y Ougi El rey mono La ganadora sería, Las aventuras de Tintín El asunto tornasol De 1965 para los Oscars de 1966 La ganadora sería, Huestan de Soda De 1966 para los Oscars de 1967 La nominada sería, El superagente pica piedra La ganadora sería, Como el grinch robó la navidad De 1967 para los Oscars de 1968 Los nominados serían, Sonen Yat Kutume y Houtsukai y Asterix el galo La ganadora sería, El libro de la selva De 1968 para los Oscars de 1969 Los nominados serían, Vipermano superhombre y Asterix y Cleopatra La ganadora sería, El submarino amarillo De 1969 para los Oscars de 1970 Los nominados serían, Pandilla de Charlie Brown y Festival de Mortadelo y Filemón La ganadora sería, Tintín en el templo del sol De 1970 para los Oscars de 1971 La nominada sería, Segundo festival de Mortadelo y Filemón La ganadora sería, Los aristogatos De 1971 para los Oscars de 1972 Los nominados serían, La isla del tesoro y el armario del tiempo La ganadora sería, Travesuras de una bruja De 1972 para los Oscars de 1973 Los nominados serían, Los viajes de Marco Polo, Snoopy Ben a casa, Viaje de vuelta a Ociarca loca de Yogi La ganadora sería, Tintín en el lago de los tiburones De 1973 para los Oscars de 1974 Los nominados serían, El planeta salvaje y la telaraña de Sia Arlat La ganadora sería, Robin Hood De 1975 para los Oscars de 1976 Los nominados serían, The Pinchcliffe Grand Prix, Hugo el Pipo, Kunskin y Bagsbaan y Superstar La ganadora sería, La princesa sirena De 1976 para los Oscars de 1977 Los nominados serían, El señor Rose y busca la felicidad Los tres reyes magos, La isla de los dibujos y las doce pruebas de Asterix La ganadora sería, Los pitufos y la flauta mágica De 1977 para los Oscars de 1978 Hay un empate Los nominados serían, Los cisnes encantados Crucero espacial Yamato y Mi amigo el dragón Los ganadores serían, Bernardo y Bianca y las grandes aventuras de Winnie Pooh De 1978 para los Oscars de 1979 Los nominados serían, Pulgarcita y Hassel, El príncipe de los conejos La ganadora sería, El señor de los anillos De 1979 para los Oscars de 1980 Los nominados serían, Taro el niño dragón y Galaxy Express 999 La ganadora sería, La película de Bagsbaani y el correcaminos De 1980 para los Oscars de 1981 Los nominados serían, El pájaro del espacio y Doraemon el dinosaurio de Norbita La ganadora sería, Buen viaje Charlie Brown y No vuelvas De 1981 para los Oscars de 1982 Los nominados serían, El lago de los cisnes, American pop, Looney, Looney, Looney La película de Bagsbaani y Universo en Fantasía La ganadora sería, El zorro y el sabueso De 1982 para los Oscars de 1983 Los nominados serían, Mafalda, Los perros de la plaga, El capitán Arlock en Arcadia, El vuelo de los dragones, Los mil uncuentos de Bags y El último unicornio La ganadora sería, Una ratoncita valiente De 1983 para los Oscars de 1984 Los nominados serían, Golgo XIII, El profesional y Katy la oruga La ganadora sería, Hiroshima De 1984 para los Oscars de 1985 Los nominados serían, Lensman, El secreto de la mente, La aquel Superman de las galaxias, Superfortaleza espacial, Macross y Vaggy el monstruo de la poderosa naturaleza La ganadora sería, Nousica del valle del viento De 1985 para los Oscars de 1986 Los nominados serían, Leda, La fantástica aventura de Yoko, Rainbow Bright y El ladrón de estrellas, Vampiros a la habana, y Los ositos cariñositos la película La ganadora sería, El caldero mágico De 1986 para los Oscars de 1987 Los nominados serían, Los ositos cariñositos 2, Mi pequeño Pony la película, Transformers la película, Un cuento americano y Policías y ratones La ganadora sería, El castillo en el cielo De 1987 para los Oscars de 1988 Los nominados serían, Los ositos cariñositos en el país de las maravillas, Hey Joey, La película y Alvin y las ardillas alrededor del mundo La ganadora sería, Las aventuras de Tosti y sus amigos De 1988 para los Oscars de 1989 Hay un empate Los nominados serían, Akira, El pato Lucas, Cazamonstruos, Pie pequeño en busca del valle encantado y Oliver y su pandilla Los ganadores serían, Quien engañó a Roger Rabbit, y Mi vecino Toutouro De 1989 para los Oscars de 1990 Hay un empate Los nominados serían, El golpe de menir, Babar la película, Todos los perros van al cielo y El pequeño Nemo en la tierra de los sueños Los ganadores serían, La siranita y Kiki entregas a domicilio De 1990 para los Oscars de 1991 Los nominados serían, Los supersónicos, La película y Pato Aventuras la película El tesoro de la lámpara perdida La ganadora sería, Bernardo y Bianca en Cangurolandia De 1991 para los Oscars de 1992 Los nominados serían, Bobby y sus amigos, Robert de Ingerfield, Amigos inseparables, Un cuento americano 2, Five Bell va al oeste y Recuerdos de ayer La ganadora sería, La bella y la bestia De 1992 para los Oscars de 1993 Los nominados serían, Freddy como Frou 7, Godzilla vs Mouthra, Un viaje mágico, Tres diablitos van al cielo, Tom y Jerry, La película, Feng Gali, Las aventuras de Saki Krista y Porcorazou La ganadora sería, Aladdin De 1993 para los Oscars de 1994 Los nominados serían, Rex, Un dinosaurio en Nueva York, Ninjas Krull, El zapatero y La princesa, Érase una vez un bosque, Chicos Estamos de vuelta y Batman, La máscara del fantasma La ganadora sería, El extraño mundo de Jack De 1994 para los Oscars de 1995 Los nominados serían, Un trowel en Central Park, El espadachín valiente, Pulgarcita, La princesa encantada y La guerra de los mapaches La ganadora sería, El rey león De 1995 para los Oscars de 1996 Hay un empate Los nominados serían, Ghost in the Ciel, Balto y Goofy la película Los ganadores serían, Toy Story y Pocahontas De 1996 para los Oscars de 1997 Los nominados serían, Vivas y Booted se hacen la América, Todos los perros van al cielo 2, Space Jam, El juego del siglo y Jimmy el durazno gigante La ganadora sería, El jorobado de Notre Dame De 1997 para los Oscars de 1998 Los nominados serían, Perfect Blue, Los cuatro aventureros, La princesa Maano Unouki, Los gatos no bailan y Anastasia La ganadora sería, Hércules De 1998 para los Oscars de 1999 Hay un empate Los nominados serían, Pokémon, La película, Ragrats, La película, Hormiguitaz La espada mágica, Me casé con un extraño y el príncipe de Egipto Los ganadores serían, Bichos, Una aventura en miniatura y Mulan De 1999 para los Oscars de 2000 Hay un empate Los nominados serían, Pokémon 2000, Ginro, Manuelita, Fantasía 2000, South Park, La película y Tarzan Los ganadores serían, Toy Story 2 y El gigante de hierro De 2000 para los Oscars de 2001 Los nominados serían, Ragrats en París, Dinosaurio, La película de Tighe, Taitanae El camino hacia el dorado y las locuras del emperador La ganadora sería, Pollitos en fuga 141 141 121 153 18 21 20 20 50